Yo creo que en todos lados, en todos lados donde me he dado la oportunidad de trabajar. Siempre he tratado de imponer un estilo de juego. Aquí voy a intentar hacerlo. Es un momento muy importante para la institución. Un momento en que estamos buscando dar ese gran crecimiento que tanto hemos venido mencionando. Creo que no hay persona mejor que el profe Mesa, que es un profe que ha tenido un paso muy importante en nuestro fútbol y también en el fútbol internacional con títulos también en extranjero. Entonces creo que es el técnico indicado para tomar las rentas del equipo, para poder darle la vuelta a esta situación y como les digo, empezar a buscar otras metas. Por favor, arriba. Yo creo que es un rato muy importante y no puedo decir que no he estado en circunstancias similares. Me ha pasado, pero yo creo que en este caso el equipo juega bien. Los jugadores están dispuestos a todo y entrenan con muchísima alegría y conscientes de que hay una meta que perseguir. Me da la impresión de que ponen lo mejor de cada uno de ellos. Yo creo que la afición está dolida, está desesperada, pero los grandes equipos siempre se formaron también como una gran afición y no vayamos muy lejos. Puebla en aquellos años cuando salió campeón, su público fue muy importante. Entonces ahora necesitamos que vengan, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos cuestionen también, pero que vengan a la cancha a tratar de apoyar a su equipo porque esa es la parte fundamental de todo. Y el crecimiento no solamente es de un equipo como tal, sino también de su público, de su afición y de su movilidad. Y la segunda, sabiendo más bien de qué tiene que ocuparse este equipo. Bueno, yo creo que un poco el orden, el orden tiene que ser un factor fundamental. Mira, dicen que en un ambiente de disciplina se aprende más y mejor y yo creo que los jóvenes jugadores, repito, ponen lo mejor de cada uno de ellos, pero a veces hay un poquito de desorden. Y el desorden del fútbol, casi siempre traigo aliadas consigo, entonces es un poco mantener el orden, ocuparse cada quien de su trabajo y continuar apoyándose en el campo de juego. Yo creo que tengo, ustedes saben, tengo mucha experiencia en ganar, se han ganado algunas cosas, pero eso solamente es pasado. El presente es un sudor nuevo, es buscar que el equipo se revitalice, buscar que el equipo crea en una forma de juego. No es nada diferente a otras, pero sí es necesario que se confíe y que se crea. Bien, los jugadores, bajo mi punto de vista, solamente bajo mi punto de vista. Los jugadores le tienen a uno que creer en lo que uno propone. Es porque yo ya fui jugador, soy padre, soy abuelo, fui nieto, fui hijo, fui jugador aquí. Y he trabajado con muchísimos jugadores. Y también a veces a uno le tienen que temer. ¿Por qué? Porque si una manzana está podrida, puede echar a perder todo el cesto de las manzanas. Entonces, que también ellos sepan que vengo dispuesto a todo y que amo lo que hago. Y también dentro de ese amor que me tengo al juego, te tengo un gran respeto. Entonces, es necesario que pensemos como si fuéramos una sola persona. Porque al final de cuentas, nos vamos a ver a los ojos. Después del tiempo, nos vamos a poder ver a los ojos y saber que fuimos leales. Yo doy mucha lealtad, pero también exijo mucha lealtad. Entonces, es una situación que está sobreentendida. Pero hay ocasiones en que alguien la malinterpreta y se piensa, es un tonto, es esto. No, 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 no. Tengo una experiencia enorme que puedo poner también al servicio del club. Separando a la gente que no se convierte en la luz. Y no es ninguna amenaza porque estos jóvenes se portan muy bien. Tengo dos días trabajando con ellos y se portan muy bien y han puesto lo mejor de cada uno de ellos. Por supuesto que ellos tienen que confiar. Tienen que confiar. Y yo solamente les pido a los jugadores, en términos generales, que hagan muy bien lo fácil. Que no me intenten cosas difíciles momentáneamente. Porque eso lo vamos a lograr a base de repeticiones y también a base de esa confianza que va dando el resultado y que va dando el accionar bien. Miren, ellos, yo creo que casi todos los partidos terminaron bien. Por ejemplo, en este último partido jugaron bastante bien y tuvieron un accionario bueno hasta físicamente. Pero después da la impresión que se cansan y dejan de hacer. Pero yo creo que no fue eso. Fue más el criterio que tenía que prevalecer. De cuidar la pelota. Finalizando el partido empezaron a querer ir en cada una de las ciudades a ir al ataque. Y ahí se pierde la esencia del juego. Y se vuelve un equipo que puede ser predecible. Por eso es necesario saber manejar el balón. Porque al final de cuentas es el que marca las diferencias. Yo creo que en todos lados, en todos lados donde me he dado la oportunidad de trabajar, siempre he tratado de imponer un estilo de juego. Aquí voy a ir. Los equipos casi siempre son eminentemente técnicos. No quiere decir que no luchen, que no a veces den una patada o hagan a veces hasta una tontería. Pero intento hacer que mi equipo juegue bien. Y no estoy hablando de que juegue bonito. Estoy hablando de que juegue bien, por supuesto. Es un pensamiento. Porque en muchas de las ocasiones los equipos intentan actuar bonito, hacer un tour, hacer un sombrerito. Y eso no trae nada bueno consigo. Trae a veces contragolpes. Y los contragolpes se vuelven fulminantes cuando dejamos de hacer lo fácil en el juego. Estoy muy bien. Bueno, si no, no estuviera yo aquí. Estoy muy bien. Tengo mucho deseo de trabajar. Y hoy me han ofrecido una nueva oportunidad. Y cuando uno se dirige, a veces pierde la compostura. Yo espero no perderla. Y espero nunca me expulse. Porque es muy feo estar dirigiendo desde la tribuna. No, yo creo que Enrique Mesa tiene la idea de que el equipo mejor. Ya dije hace, en un principio, no sé si lo escuchaste. Que a mí me daba la impresión, me daba la impresión de que el equipo jugaba moderadamente. O a tantos así, por supuesto. Ahora, ¿qué podemos entregar? Podemos empezar a implementar una moneda de juego que nos pueda permitir limpiar el campo y conseguir goles. Que al final de cuentas esos son fundamentales. Porque solamente tiene seis a través de estas jornadas. Entonces, optimizando lo que hagamos, sacando las cosas malas que han pasado, porque han pasado muchas. Y yo creo que concientizando a los jóvenes jugadores de que se tienen que entregar al 100% como me parece que lo han hecho. Pero, sobre todo, disfrutando del juego. Que se diviertan con libertad. No con libertad. Están muy bien. Yo los encuentro muy bien y son muy alegres. Trabajan correctamente. Se entran muy fuertes en herramientas, pero no se dan ni una patada. Porque a veces uno tiene que empezar a combatir el exceso en la velocidad, el exceso también en los choques. Produce muchas pataditas y a veces en los equipos nerviosos se intentan pelear. Y yo no he notado ninguna característica de esas donde el jugador se disguste por alguna razón.